Muy buenas a todos señores, señoritas, animales, pulpos, medusas, lagartos, lagartijas, sabandijas y merluzas. Aquí estamos en un nuevo vídeo, otro random gaming, se denomina Bextress. Y bueno, lo he jugado para hacer comprobaciones, ya sabéis. Y me he fijado que es de plataformas, no sé cuánto durará el vídeo, no tengo ni idea, supongo que no me lo pasaré. Pero jugaré hasta que me acabe desquiciando, o sea, no desquiciando del todo, sino intentar prevenirlo para que no me acabe hartando. Y bueno, tampoco sé cómo subir este juego, o si lo haré todo seguido, o si lo que haré será... Bueno, evidentemente solo será un episodio, no será como hay War of the Guy. Pero lo que me refiero es no sé si pillar los momentos más guays, por decirlo de alguna forma, o ir salteándolo hasta que quede todo guapo, ya sabéis, no sé. La cuestión es que vamos a ir al grano y a ver qué tal nos depara, espero que no sea tan complicado. Lo he probado y no parece difícil, pero bueno, todos los juegos comienzan fácil, así que no me voy a engañar por las apariencias. Vamos a empezar, señores, que me enrollo y no quiero. Así que a ver, el manejo es simple, con las flechitas o si quieres con el WSD, como es ya un poco típico. Y para saltar le das al botón de arriba y tal, y te puedes columpiar mediante las paralizas a los Spiderman, pero sin redes. Vas de lado a lado y te columpias. Vale, no podemos pasar hacia la derecha, primero tenemos que hacer el acto 1. Ya lo he hecho y no es nada complicado. Así que vamos a ver si tenemos más suerte, pero claro, como no estaba grabando, pues evidentemente cuando no grabo, las cosas se hacen más fácil. Y aquí me he de columpiar hacia abajo y ahora he de caer. Todo es bastante fácil, ya lo digo, no tiene mucho misterio. Así que cuidado, supongo eso me chafa, no lo quiero comprobar, ni lo voy a hacer. Y estos son checkpoints, las banderitas. Las banderitas, que no sé ni hablar. Esto es una especie de tirolina. Y ahora tenemos que saltar y aquí se agarra bien, bien, bien. Ya digo que no es muy difícil, simplemente lo podéis comprobar vosotros mismos. El juego ya sabéis cómo se llama, así que... ¡Hostia, cuidado! Ahí he tenido un poco de suerte, todo hay que decirlo. Bien. Perfecto, el acto 1 superado y ahora podremos ir hacia la derecha. Nuevo récord, dice. Me la pela el récord, francamente. Y tenemos que ir hacia abajo. ¡Dios! A ver, no saltes y baja. Cariño mío. ¡Ah, he muerto! ¡He muerto! Vale, pues no sé qué me ha matado, pero tenía que morir de alguna forma. Sí o sí. Vale, el acto 2. La dificultad aumentando, ya digo, gradualmente. A ver, esto es del agua, es un poco incómodo. Hay que pillarle el truco porque el manejo es bastante extraño. Vale, guardamos. O sea, salvamos ahí de alguna forma. Y ahora esperamos a que los pinchitos bajen y no nos la claven por detrás. Bien. Ahora por aquí. Y salto. Bien. ¿Cómo se nota que esto ya lo he hecho? Ahora esto lo desplazamos también. ¡Ustia! El juego en sí es original a su manera. Porque la verdad es que estas cosas se han visto mucho ya, pero... Siempre hay que dar oportunidad en nuevos juegos. Y esto se empuja hacia la izquierda. Y ahora cuidado con esas especies de shurikens, por llamarlo de alguna forma. Que aparecen y te la clavan y te duele. A ver. De empuja, bien. Y cuidado. ¡Uño! A ver. Que sea. Maldito caja. Vale, ahora he de pasar. Cuidado. Bien, bien. Antes de que aparezcan los shurikens. Y ahora volvemos a checkpoint. ¡Hostia! ¡Adiós! Bien. A ver. Cuidado que los shurikens que vienen de ahí me la pueden penetrar. ¡Uy, no! Ahora. Bien, bien. Ahora saltamos. Aquí. Bien. No, no, no. Aquí. Cuidado. 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 No pasa. Esperamos a que el rojo baje y entonces saltamos sobre él. Bien. Así. Tal cual. Checkpoint. Y ahora nos columpiamos de izquierda a derecha. Cuidado con la caja. ¡Mierda! Baja. Y ahora podemos aprovechar. Cuando bajen los shurikens la empujamos. Y ahí. Así podemos llegar hasta aquí. Bien. Y nos teletransporta al mundo general. Y pasamos al... Ahora iremos hacia el acto 3. Tenemos que regresar y pasaremos por aquí. La tirolina. Super easy. Me señalan por arriba, pero por arriba está bloqueado de momento. Tenemos que ir por aquí. Cuidado. Que voy muy a saco. A ver. Sube, sube. Bien. Y el acto 3. Aquí me he quedado un poco pillado, pero averigué lo que había que hacer. Fuera de cámaras. Cuidado porque empezamos fuerte a lo hardcore. ¡Mierda! A ver. Esto no me ha costado tanto y dudo que me cueste ahora. Os lo digo yo. Bien. Fantástico. ¡Hostia! A ver. Un poco de suerte. No me vendría mal. Bien. Ahí. A la primera. Cuidado. Ahí. ¡Nishly! ¡No! No. Bien. ¡Joder! ¿Pero por qué saltas mal, capullo? A ver. Salta bien. Que tienes prisa. Y ahora... Ah, sí. Ahora hay que deslizarse. Esto sí que me ha parecido un poco más gracioso. Hay que pillar velocidad y así llegas. Simple. Aquí es donde me había quedado pillado, pero... He averiguado lo que hay que hacer. Y es... Columpiarse la parte de arriba. Con este bote haces mierda. Ya veréis. Si me dejan... Me cago en la hostia. Baja. Baja, capullo. Me cago en la hostia. Déjate. ¡No! ¿Pero qué pasa, tío? Pero no quiero que hacerlo tan pronto. Otra vez. No, sí. Espérate. Y espérate. Si yo digo que esto lo paso, lo paso. Me cago en la hostia. A ver. Espérate. ¡Ay! ¡Toma! A ver si puedo llegar a un checkpoint rápido. Porque si no... A partir de aquí todo es ya más peligroso y... ¡Bien! ¡Perfecto! ¿Y esto? ¡Toma! Esto se rompe. ¡Hostia! ¡Qué guapada! Aquí yo ya no he jugado nunca. Ya he aviso. Bien, bien. Fuerza. Y de potencia. Para armarla. Bien. Cuidado con eso. Ahora, en la otra. ¡Ya no! Espérate. Que están pasando los capullos. ¡Pero salta, imbécil! Ahí tendría que haber saltado. Pero no tenía la fuerza suficiente. Por lo tanto, me he de aguantar. ¡Bien! Ahora, salta y nos metemos por aquí. Por el moco verde que nos teletransporta. Vale, ahora supongo que... Tendré que regresar. ¡Hostia! Vida a izquierda hacia arriba. Checkpoint. Vale, muérete. Porque así aparezco arriba. Porque si tengo que esperar a que suba el capullo... Tardamos 20 minutos. ¡Cojones! ¡Hostia! No sabía que eso me disparaba. Vale, acto 4. Aquí estamos. A ver qué nos depara. Me he fijado... Lo que habré hecho una transición es que el juego se guarda. Pero bueno, no importa. Yo lo voy a tomar como un random game. Porque tampoco es que sea un juego apasionante de la vida. Pero sí para pasar un rato agradable. ¡Coño! He tenido un poco de suerte ahí. ¡No! ¡No, no, no, no! No me dispares. Gracias. Bien, guardo, guardo. Vale, vale. Esperar a que vaya hacia la izquierda para agacharme. A ver, esperad. Oye, eso me ha gustado. Ha quedado un poco mítico y épico. Esto hay que romperlo. Con dolor. Con garra. Dios, ahí he tenido suerte. Os guste o no. Pero ahí sí que he tenido suerte. Y eso que la suerte y yo ya sabéis que... No somos compañeros fieles. Vale, ahora me espero. Y vuelvo a checkpoint. Uy, ahí he tenido un poco de suerte. Aunque no me ha dado. No sé cómo. Bien, aquí también. Aquí voy a saco yo. Ahí. ¡Joder! Digo, qué suerte estoy teniendo. Vale, a ver. A ver. He de saber dónde situarme. Vale, vale, vale. Los nervios. ¡Dios! Bien. He tenido suerte. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien. Acto 4 bastante simple. La verdad es que pensaba que me iba a costar más. Si por casualidad, que lo dudo, consigo pasarme el juego. Lo mostraré hasta el final. Pero vamos, ya digo que lo dudo. Y si yo dudo algo, es porque hay que dudarlo. Bien. ¡No! Bien. Ahora sí, he de ir por aquí, entonces. Bien. Ahí, esquivando como un profesional. Saltamos. ¡Uy! No he muerto, que no tenía ganas. ¡Hostia! Salta primero. Ah, que vuelven a aparecer. Fantástico, vamos. Vale, vale. A ver. He de pillar el truco. ¡No! Bien. ¡Bien! Sabía yo que ese era el truco. Vale, aquí. Un poco de fuerza. A ver. Hacia arriba. Cago en la leche. ¡Joder! Vale, por la derecha. Vale, pero si pillas más fuerza, mejor. A veces le cuesta. Ahí. ¡Uy! 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 A ver. Vale, he de saltar. Ya, la he pillado. Bien. A ver si tengo suerte. ¡Bien! Acto 5. Estoy cerca ya. Bien. Acto 5. Sí, señor. Va. Vamos a darle candela al 5. Que el 5 ya sabéis qué número es. El número especial que te pide un sueño erótico. ¡Bien! ¡Bien! ¡Dios! Bien. Genial. Bien, bien, bien. ¡Hostia! ¡Qué susto! Esto es fácil. ¡Me cago en la hostia! ¿Qué pasa? ¿Que solo sé pasar el primero y el segundo ya es distinto? ¿O qué? El segundo es especial. ¡Me cago en el segundo! Ah, ahora sí. Bien. Ya sabía yo que me lo iba a pasar. Hoy o mañana. Vale, ¿y esta caja tiene truco? Pregunto. No sé qué truco tendrá. A lo mejor hay que tirarla hacia abajo. ¡Coño, coño, coño! Tú hacia la izquierda. ¡No! ¡Salta, salta, salta! Bien. ¡Ay! ¡Me ha matado alguien! ¡Perfecto! ¿Ahora qué? ¿Qué me va a matar, capullo? Cuidado porque arriba salta. O sea, me disparan aún. Bien. Rápido. Bien. ¡Hostia! ¡Mierda! Me he equivocado. Eso por las prisas. Bien. Esto de esquivar se me da genial. A ver. Ahora. Bien. ¡Bien! Ahora. Paciencia. ¡Hostia! ¡Buf! Bien. Hemos pasado el acto cinco, señores. No sé cuánto tiempo llevo grabando, pero de momento está todo calmadito y bastante simple. Ahora supongo que tengo que ir por aquí. Una llave. La cojo. Abro. Checkpoint. Avanzamos. Así, a lo veloz. Salta, cariño. Gracias. Y acto seis. A ver qué nos dé para este actito. ¡Uh! Me he puesto al listo at the end. Muy bien. Muchos checkpoints. A ver. Tengo una idea. Me estoy empezando a hartar. Y la... La... Y la razón es porque no sé ni por dónde ir. Vale, vale. Voy a coger esta llave. Voy a intentar abrirla. Y llegar al checkpoint. A ver si es la forma de hacerlo. Pero, macho, cuando caigas, no caigas encima de un... Vale, y espérate. Veinte minutos después. A ver, coge la maldita llave, macho. Joder, madre mía, tío. Nada es de culo, tío. Bien. Madre, qué casualidad también, macho. Todo hay que decirlo. Otra vez. Por mis pelotas que lo consigo, eh. Vamos, ya lo digo yo. A mí no me vacila el juego este. Salta, hijo. Te vas a saltar porque te lo digo yo. Gracias. Voy a usarla. Bien. Ahora, he pasado por el checkpoint. Supongo que no me harán trampa. Así que voy a probar esa suerte. Bien. Saltamos. Bien. Baja. ¡Pero baja bien, hombre! Salta. Baja. Pero cuando un tío tiene un problema, lo tiene hasta que se pudre. Baja. Baja ya. Y no baja. Te guste o no, jueguecito. A ver. Menos mal. Madre mía. Bien. Vale, ya sé dónde está el polvo moco verde ese. Solo he de saltar e ir hacia el siguiente destino. Bien. Voy a intentar ir nuevamente hacia aquí. Voy a coger esta. Que no es tan complicada. Bien. Ha sido un poco suerte también. O sea, hay una llave ahí abajo. ¿Es especial esa llave o qué? Ahí nuevamente. A ver, por aquí. La llave esta es la especial. Bien, bien, bien. Cogida está. ¡Sí, señor! Bien. Vale, vale. ¿Y qué hay más abajo? Tengo curiosidad. No lo he cogido. Un momento, eh. ¡Hostia! ¡Bien! ¡No! Eres un invert. Y ahora más. Solo aparece. Bien. 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 ¡Hostia! Casi. Te has quedado con las ganas, compañero. Creo que si me tiro desde arriba muero. Así que voy a ir con más cuidado. Bien. Aquí arriba hay algo que no he visto. Y voy a verlo. Ahí está la llave. Fantástico. ¡Bien! ¡Sí, señor! Fantástico. Vale, he conseguido algo. He desbloqueado algo. Porque, como soy tan tonto, no sé el qué. Venga, va. No pasa nada. Vamos a ir hacia el acto número 7. ¿En el propio juego me dice el tiempo que llevo jugando? Ah, no. El tiempo que me ha durado ese acto. O sea, que tengo que ir con mucho ojo porque llevo rato ya. Vale. Rápido. Rápido. ¡Uf! ¡Uy! Aquí, ahora. ¡Bien! ¿Qué cojones? Ah, vale. Es para disparar. Vale. Un poco de cuidado. ¡Bien! Y bajamos al acto número 7. No sé cuántos actos hay en total. A ver. A ver, aquí. ¡Ojito! ¿Por qué abajo? Bueno, si me lo dices por algo. Así que vamos para abajo. Si me deja... Joder, estoy yendo. Baja, cariño mío. Te cuesta, te cuesta reaccionar. Uf. Es difícil, ¿eh? Esto. ¡Dios! Ah. Oficialmente no me ha tocado. Joder, siempre se está chocando con el cabezón ese que tiene. ¡Pero baja, imbécil! No le interesa al juego. Que me lo pase tan rápido. A ver, aquí. A lo mejor hay alguna trampa. Ah, le he muerto. Porque al juego le apetecía. Bueno, pues lo que os estaba... Mierda. ¡Me cago en la hostia! Si queréis una segunda parte, os lo podéis decir. Y si yo... Bueno, algún día, pues... Evidentemente, la traeré. No os preocupéis por eso. Pero vamos, si queréis, ¿eh? Eso yo ya no lo sé. Eso depende de vosotros. ¡Hostia! ¡Uy, uy, uy! Me cago en la mierda. Vale, dejamos el... ¡Bien! Cuando acabe este acto, dejaré el vídeo ya por hoy. De momento, ya os digo, será un random game. Y lo más seguro es que se ha salteado. Así que no... ¡Ustia! ¡Qué suerte he tenido ahí! Y cuando digo salteado, es pillar los momentos más extremos. Como este. Salta. ¡Coño! Vale, venga, va. ¡Qué casualidad que voy a saltar siempre cuando está encima! ¡Otra vez! Me cago en la hostia. Me cago en la... ¡Maldita mierda de sierra! ¡Joder! ¡Qué casualidad! Vale, a ver. ¡Nostia! Bien, he tenido suerte, pero... Apoteósica. Vale, ¿qué haces? Ah, vale, ya lo he pillado. ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Vamos, vamos! Ahora mismo estoy cabreado, os lo digo en serio. Vale, he muerto. Me la pela. Ah, vale, ya he de saltar. Es que me estoy poniendo nervioso porque encima el perro estaba ladrando y no lo callamos. Y yo le callo, pero como le cae yo no le va a hacer gracia. Bueno, pues nada. Pero ¿cómo cojones quiere que haga esto, tío? Cago, me río, lloro. O sea, ¿se me está empujando ese imbécil? Pues nada, tío. Pues nada, ya te digo. ¡Joder, chaval! A ver, hijo de mi vida. ¡Judir! ¡Madre mía, tío! No puedo pillar carrerilla, tío. Tiene truco esto. El truco de mis huevos tiene. Da igual donde lo hagas. Y el imbécil tiene que tocármelos. Bien. ¡Agárrate, joder! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Tomar por saco ya. ¿Y ahora qué? Vaya chorrada de cañón. No sé ni para qué está ahí. ¡Mierda! Eso ha dolido, ¿eh? Chaval. Chaval. ¡Qué asco de juego! No habrá segunda parte. Os lo digo ya. ¿Por qué no? Porque paso de desquiciarme. Ya tiene lo suficiente. Bueno, pero encima el cañón este es una mierda. Estoy capaz. Soy capaz de pasar sin el cañón. Joder, me cago en el cañón. ¡Va, hostia! Déjame en paz. Mira. No te necesito para pasar. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí no hay quien viva. Aquí, aquí, aquí. No hay quien viva. Aquí, aquí, aquí. No hay quien viva. No. Menos mal. No. No me empujes que yo paso sin necesidad de ayuda. ¿Ves? Aquí tampoco. Tampoco. Uy. ¿Ves? ¿Ves? Bien. Llego. Llega, salta. No salta. Salta. Menos mal. Señores. Yo creo que ya ha sido suficiente. Lo he dejado en el acto 7. No sé si lo voy a retomar. Lo dudo mucho. Yo creo que lo voy a dejar dentro de los random games. Llevo muchísimo tiempo jugando. Creo que... Bueno, tampoco tanto. No voy a exagerar. Pero lo más seguro es que haga transiciones y me quede con las partes más heroicas, por llamarlas así. Creo que llevo 25 minutos y espero que quede reducido a menos de 15, por lo menos. Así que nos veremos en el próximo episodio. Espero que os haya gustado, que os haya producido vómitos. No, esperad. Espero que no. Y bueno, sin duda que lo hayáis pasado bien con el puñetero vídeo. Nos veremos pronto, señores. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!